Cuatro decretos y una directriz servirán para que Costa Rica se acerque al incentivo de transporte eléctrico. Descarbonizar la nación es parte del proyecto del gobierno de la república. Es súper importante que la gente se dé cuenta que los vehículos es prácticamente 4 a 1. El gasto que estás teniendo con cargar con energía eléctrica es de 4 a 1. O sea, nosotros podemos, un vehículo que tenga una autonomía de alrededor de 200, 250 kilómetros puede ser cargado con 3 mil, 500, 4 mil colones, dependiendo de la zona donde la cargues. Entonces es realmente, afecta bastante al bolsillo, más hoy en día que siguen subiendo los precios, pero la energía eléctrica que tenemos en Costa Rica se mantiene relativamente estable porque nuestra generación es prácticamente renovable. Incentivos para vehículos eléctricos usados, no más de 5 años de antigüedad. Transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público. Decreto de modificación al reglamento de ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico. Derogatoria del decreto que incentiva el uso de vehículos híbridos. Y decreto de promoción de la movilidad sostenible de la administración pública central. Fueron parte de las cartas que ofreció el gobierno de la república. Estamos implementando y estamos accionando algunas iniciativas para complementar nuestra ruta hacia la descarbonización. Justamente hemos hablado muchísimo de que dentro de la huella de carbono tenemos un gran área que tenemos que solucionar, que mejorar, y es toda la parte de transporte. La huella que generamos en transporte tanto el público como el privado. De esta forma Costa Rica se acerca a la descarbonización del país.